Barcelona presenta otro de sus nuevos jugadores para el 2023, hablo de Luis Arce. Luis Arce tuvo su primera rueda de prensa con Barcelona, la reciente incorporación dio detalles de cómo será su actuación en el ídolo del astillero. Y obviamente uno como jugador siempre, como te digo, quiere estar en lo más alto, quiere siempre trujar. Trataré de hacer lo mejor dentro de la cancha, afuera, y trataré de meterme en la lanchada con buenas actuaciones y por ahí marcándoles goles y dedicándoles. Adelantó que se siente cómodo jugando con los distintos nombres que barajan los toreros en el medio centro. En lo personal me puedo acopiar con cualquiera de los compañeros, creo que uno está preparado para eso. Si me toca jugar con Iñatared o con Sousa o quizás con Carcelén, lo haré de la mejor manera. El volante dijo haber sido seguido hace varias temporadas atrás por Fabián Bustos, sin embargo en este año se pudo concretar su traspaso. Con el profe Bustos hemos hablado hace varias temporadas atrás, lastimosamente no se ha podido concretar nada, pero nada, ahora creo que se pudo llegar a un acuerdo, ahora estoy acá muy feliz. Arce dijo sentirse identificado con los grandes retos y espera dejar su huella en el equipo. Me gustan los retos grandes, por eso acepté la propuesta de venir para acá, sabiendo que hay muchos jugadores de mucha jerarquía. Nada, esperemos que a mí en lo personal me vaya muy bien y obviamente a todos mis compañeros. Luis Morán, TC Deportes.